¡Hola a todos! Estamos nuevamente con un nuevo capítulo de Next Dream. La historia sigue avanzando y todos los equipos europeos van formándose cada vez mejor. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic al enlace que dejo en la descripción. Como ya lo hemos dicho, esta historia ha sido creada por el propio Shoichi Takahashi y se considera parte del canon de Captain Tsugasa. Te recomendamos que comiences desde la primera parte. Dejamos los enlaces en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. La nueva generación llega a los grandes de España. Para esta temporada, grandes cambios están sucediendo en varios equipos de las diferentes ligas europeas y Barcelona no es la excepción. Grandios acaba de anunciar que no formará parte del equipo catalán, siendo transferido inmediatamente a otra institución. Por lo tanto, ahora Rivaul será el nuevo líder y capitán del conjunto. Pero no hay tiempo para despedidas y preocupaciones, ya que la temporada está a punto de empezar y el flamante capitán solo quiere concentrarse en una cosa, que es llevar al Barcelona a lo más alto. Y para eso, no se conformará solamente con ganar la liga, sino que también desea obtener la Champions League. El brasileño está consciente de que varios equipos ya los han investigado en profundidad para poder derrotarlos. Pero eso es algo que no le importa, ya que está dispuesto a luchar en cada oportunidad para alcanzar la victoria. Con una gran energía, arenga a todos sus compañeros y les avisa que solo aceptará lo mejor y no se conformará con menos que ganar tanto la liga como el máximo torneo continental. El gran compañero de Rivaul durante esta última temporada no ha sido otro sino su asa. Y ha podido notar la gran emoción que lo invade, después de todo, luego de escuchar las palabras de motivación de su nuevo capitán, no puede pensar en otra cosa que no sea la victoria. De todos modos, el brasileño se acercó a Tsubasa porque deseaba hablar particularmente con él sobre un asunto. Y es que, así como su compañero grandiós acaba de abandonar el club, él sabe que en algún momento hará lo mismo y quiere expresarle su deseo, que es dejarle la número 10 cuando esto suceda. El japonés no lograba entender por qué Rivaul sacaba el tema en este momento, luego de hablar sobre conquistar todo el fútbol europeo. ¿Acaso está pensando en retirarse? Acaba de convertirse en capitán. No tiene sentido pensar en estas cuestiones, tan lejanas aún. Pero Rivaul le dice que no está tan seguro de esa afirmación, dejando a Tsubasa sorprendido por esto último que dijo. Aunque lamentablemente, la charla no pudo terminar, ya que Payol llega en ese instante avisando que el DT ha ordenado que inicie la práctica sin él, puesto que llegará más tarde. Rivaul le dice a Tsubasa que por ahora será mejor ir a entrenar, a lo que este último, con cara de preocupación, acepta, sabiendo que no obtendrá la respuesta que busca en este momento. A la par, el entrenador Bansal se encuentra reunido con Sebastián Coe, presidente del club, quien le pregunta si realmente está seguro del equipo que tiene para afrontar los dos desafíos tan grandes como son la Liga Local y la Champions. No sabe si es lo mejor tener jugadores tan jóvenes e inexpertos en el centro. Bansal admite que es verdad, su equipo tiene varios jugadores de corta edad, a los que le falta mucha maduración. Sin embargo, él cree en ellos y está seguro de que le traerán la victoria. El presidente, sin estar totalmente convencido, decide que mejor no opinará nada más al respecto. Después de todo, han logrado conquistar la Liga bajo sus órdenes y prefiere simplemente ignorar el tema. Aunque le recuerda que si no muestra buenos resultados, cualquier mal desempeño le costará su puesto. La práctica sigue y Bansal se ha incorporado al mando de la misma. Muchos jugadores como Xavi o Payol han notado que ha estado mucho más exigente de lo normal, aunque comprenden que es algo de esperarse. Al quedar pocos veteranos, espera que los novatos tengan un rendimiento que esté a la altura de aquellos que se han ido, ya que no pueden darse el lujo de bajar el nivel. Y en Insta, sabe que sus compañeros tienen razón. Es el turno de esta nueva generación de demostrar que pueden llevar a su equipo a lo más alto. Payol, con una sonrisa, afirma que le demostrarán a su nuevo capitán que son capaces de estar a la altura de lo esperado. Serán un gran complemento para sus grandes jugadas. Rivaul, que pudo escucharlos hablar, les dice que cuenta con ellos. Ahora está más seguro que la victoria será del club Barcelona. Subasa se dirige a Payol y le dice que él también hará todo lo posible para que el equipo pueda funcionar a pesar de los cambios que ha habido. Después de todo, el fútbol siempre seguirá siendo el mismo, no importa lo que suceda. El capitán, a pesar de la alegría de los más jóvenes, es consciente de algo. Él es hoy un ejemplo a seguir para sus compañeros. Por lo tanto, su actitud debe ser infalible. Estos jóvenes serán el corazón del equipo y no puede darse el lujo de fallarles. Del otro lado, en las instalaciones del Real Madrid, el entrenador del PASQUE discutía sobre las posibles formaciones de su equipo con sus ayudantes. Están conformes con las nuevas incorporaciones que han hecho y están seguros de que el equipo tendrá un rendimiento muy superior respecto al del año anterior. Sienten que han logrado un perfecto balance entre defensa y ataque. Con la adición de tres nuevos jugadores, Natureza estará muy bien rodeado y tendrá actuaciones aún superiores a las que ya presentó. Con Beckham, proveniente de la Premier League, Sedan, mediocampista recién transferido de la Juventus y el croata Madrid, saben que tendrán un mediocampo y ataque muy bien formado. Aunque las dos adquisiciones que han realizado para la defensa no se quedan atrás. Después de todo, han traído a Marcielo, un defensor que suele unirse al ataque con bastante facilidad, y el líder defensivo de la nueva generación, Rams. Teniendo tanta variedad de jugadores, tendrán la oportunidad de ampliar el abanico de posibilidades a la hora de armar estrategias sin preocuparse por los rivales, ya que serán ellos quienes dominarán el esférico en todo momento. Él detesta seguro de una sola cosa, y es que Barcelona no volverá a superarlo, al igual que en la temporada anterior. Esta vez será el turno del Real Madrid para demostrar que ellos son el equipo número uno de España y toda Europa. Han comenzado los entrenamientos y Natureza se encuentra muy conforme con las jugadas realizadas junto a sus compañeros. Está seguro de que ahora ni siquiera su asa será capaz de competir contra ellos. Del Pasque le pide a Natureza que dé lo mejor de sí. Después de todo, cuenta con él para poder lograr la victoria. El brasileño se encuentra feliz de la confianza recibida, y promete hacer todo lo posible para alcanzar la cima de su rendimiento. Después de todo, con la experiencia de las Olimpiadas sobre sus hombros, hoy siente que es mucho más fuerte que antes. Y si a eso le suma la calidad de compañeros nuevos que tiene en la actualidad, solo le queda pensar en que aplastará a todos sus rivales. Tanto Barcelona como Real Madrid están listos para iniciar la nueva temporada que se acerca, y tienen los mismos objetivos, ser los mejores de España y de toda Europa. Y eso ha sido todo por el día de hoy. La próxima parte será en aproximadamente un mes, cuando sea estrenada en Captain Tsubasa Dream Team. No se la pierdan. Les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video, y les contamos que tendremos en los próximos días un manga narrado especial de un partido poco conocido de Captain Tsubasa. Una vez más, gracias por apoyarnos siempre, y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Siente la samba, siente la samba, pa'l ritmo la samba, pa'l ritmo la samba. El rumor es cierto, este chico es sensacional. Despierta en mí la pasión por el fútbol.